Agua plana, a tope. Mira, hay otro banco ahí en medio. Vamos a navegar un poquito. El agua planita esta. Da unas 18 nudos. A veces más. Vamos a ver. Vamos para allá. ¡Vamos! ¡A la attacker! ¡Joder! Agua plana, a la cual. Bueno, vamos a celebrarlo con un salto. Vamos para el otro lado. ¡A la izquierda ya! ¡A la izquierda ya! ¡A la izquierda ya! ¡A la izquierda ya! ¡Ha bajado! ¡Puta madre! ¡A la izquierda ya! ¡A la izquierda ya! ¡A la izquierda ya!